Aquí tienes un pequeño avance de lo que encontrarás en este episodio. Antes eras tú, antes era yo, ahora somos unos otros. Y estamos felices de recibirlos en este espacio que es nuestro. Tenemos muchos amigos que nos preguntan, oye, ¿qué sucede en su relación? ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Por qué confiaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer? Yo me he dicho, jamás estaría con un actor. ¿Por qué? ¿Imagínense estar con un actor? ¿No? O sea, que bese a todas las chavas más guapas, que estén llamados y que se vaya eternamente a llamados y demás. Llegué en la mañana totalmente dispuesto a besarla. Abrí la puerta, la vi directo a los ojos y me preguntó, ¿neta? Dije, ¿es en serio que quieres que nos besemos? Y yo hice así. Dijo, sí. ¿Y qué te contesté? Ok. Ok. Mano acá, mano acá, abrí piernita y le di un beso. ¡Qué besote me puso! ¡Qué cosa! Ay, bienvenidos. Se nos hizo. Esto es Emparejados. Juan Soler Valls Quiroga. ¿Cómo estás, Paulina Mercado Mindiale? Estoy feliz, estoy feliz porque les tenemos que confesar algo. A partir de ahora podremos empezar a hablar, ¿estamos felices? ¿Puede ser? De hecho, ya somos unos otros. Por eso, entonces no digas, estoy feliz. Ok. Empecemos con, estamos felices. Justamente. Ok. Podemos comenzar ahí. Va. Antes eras tú, antes era yo, ahora somos unos otros y estamos felices de recibirlos en este espacio que es nuestro. Y en este espacio han sucedido muchísimas cosas, muchos debates, cosas lindas, cosas feas, confesiones, fiestas y demás. Y tenemos muchos amigos que nos preguntan, oye, ¿qué sucede en su relación? ¿Por qué se llevan tan bien? ¿Por qué confiaron? ¿Qué sucedió? ¿Qué no sucedió? ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer? Y decidimos crear este espacio, que este espacio no nada más es nuestro, que también ya es suyo. Sí, claro. Ojalá que nos permitan acompañarlos una vez a la semana para poder compartirles todo lo que sucede en una pareja, ¿no? Todo lo que estamos viviendo aparte. O sea, no queremos aleccionar a nadie, no queremos educar a nadie, queremos que escuche nuestro punto de vista, qué es lo que nos sirvió, qué es lo que no nos sirvió también, porque hay cosas que no nos sirven y hay que dejarlas a un lado. Y que esta segunda vuelta, esta segunda vuelta que ya hablamos mucho de eso con Paulina, la segunda vuelta en realidad no es con otra persona, la segunda vuelta es con uno mismo. Y en el momento en que te identificas contigo mismo, tienes la posibilidad de encontrar a alguien con quien identificar, con quien unirte. Y yo tuve la gran fortuna de encontrar en mi vida a Paulina Mercado Inviele, alias mi bichito, alias el amor de mi vida, alias esta hermosa mujer que está enfrente mío. Algo ha de querer. Y ¿sabes qué? Que está padrísimo que hoy nos toque solos para poder compartir quizá nuestra historia desde un lugar muy honesto. Pero también de pronto invitar a gente, por ejemplo, si vamos a hablar de pérdidas, ¿no? Invitar a una tanatóloga, ¿no? De tener invitados especialistas en el tema que nos puedan ayudar y que puedan dejar un granito de arena en todos nosotros para poder crecer y aprender. No, y aparte son programas que nos van a servir a nosotros también para ir aprendiendo cosas, para hacer de la teoría que nosotros manejamos. Porque nosotros no es nuestra propia teoría. Tanto Paulina como yo sí somos bastante trabajados. Tenemos nuestros terapeutas, tenemos nuestras lecturas y tenemos también nuestro círculo de amigos que son los que nos, permanentemente nos están cuidando, protegiendo, nos cobijan y hacen que seamos mejores personas. Pero también que venga un especialista o que venga gente que hable sobre diferentes temas también, nos ayuda, nos aporta y nos hace crecer a nosotros, ¿no? Oye, yo escuché la palabra cobijar y hablando de cobijar, yo te veo muy mono tomando mate y yo quisiese, si se pudiese, que me compartieras mate. Pero compárteles a todos la historia del mate porque me parece fantástica. ¿De qué se trata esto? A ver, bueno, elegimos el mate para estar permanentemente siempre honrando a nuestros invitados o estar entre nosotros porque el mate en Argentina se da para, es un símbolo de amistad, de generosidad, de compartir, de estar dentro de un círculo, sentirse cobijados. Entonces, el mate nos une, el mate hace que una reunión se vuelva mucho más íntima. Y traigo un mate muy especial ahora, este matecito. Tiene una frase que yo siempre digo, y esto me regalaron mis CRPs, que además aman a Paulina. Y la frase es, la felicidad no existe. Este es el símbolo del infinito. Acá están las CRPs, acá está JS, que es Juan Soler. Y de este lado, de este lado dice, la felicidad no existe, solo existe ser feliz. Es algo que yo digo permanentemente porque yo creo que en realidad la felicidad es un estado al que jamás se llega, pero sí tenemos porciones donde somos profundamente felices y es una elección nuestra. Yo elijo todas las mañanas levantarme, llamar a Paulina y decirle cuánto la amo, porque la elijo cada día. Somos libres, somos individuales, pero a partir de nosotros ya nos volvimos, pues uno mismo. Y es eso, ¿no? Uno elige ser feliz. Y yo elijo ser feliz al par de Paulina todos los días. Ay, amor, te amo. Qué bonito. Y lo que me encanta del mate también es que yo le decía a Juan, oye, eso está padrísimo, porque habla de comunidad, habla de tribu, esto de estar compartiendo. Le dije, a ver, ¿en qué momento se lo paso al de junto? Me dice, mira, tú le das un sorbito y cuando ya suena el como popote de que ya se acabó, se lo tienes que pasar al de junto. Pero, ¿qué creen? O sea, si vas en orden. No es de que ahora me toca a mí, no. Se lo vas pasando al de junto. No, pero se lo pasas al cebador de mate, o sea, al que tiene el termo. Sí. Claro. Pero luego toma el de junto. Al de junto, exactamente. O sea, el cebador es el que va sirviendo el mate cuando se te acabe el agua. Exacto. Y dependiendo la hierba que pongas, o sea, qué cantidad de hierba, pues es el agua que tomas. Pero es increíble porque no nada más lo haces con tus amigos. Si llegas a un taller mecánico, todos también comparten el mate. Si llegas al mercado, todos comparten el mate. Y entonces, me gustaría que ustedes y nosotros compartiéramos historias, momentos, palabras, sentimientos y emociones como el mate. Hagamos una comunidad, hagamos una tribu y hagamos de este espacio algo mágico. Está divino. Y a través del mate me gusta más todavía. Claro, a ti como tú dices que la felicidad no existe, yo también creo que la magia no existe. La magia se crea. Vamos a crear magia. De hecho. ¿Te parece? Me encantó. Aquí en Emparejados. Eso es todo. Eso es todo. Empecemos. A ver, ¿por dónde vamos a empezar, Paulina Mercado Mindiele? Me gustaría comenzar. ¿Qué te parece? ¿Qué vivimos antes de encontrarnos tú y yo? ¿En dónde estabas tú? ¿En dónde estaba yo? ¿Y por qué de pronto decidimos confiar y darnos una oportunidad? Porque, a ver, tienes 57 años, tengo 52 años y me atrevo a decirlo porque nos enorgullecemos de nuestra edad. Definitivamente. Entonces, ¿qué pasó para que estemos hoy aquí? Fíjate que cuando conozco a Paulina, que fue trabajando, una mujer que me atrajo muchísimo, físicamente es una mujer hermosísima, y empezamos a tener relación de trabajo, nos hicimos muy buenos amigos y con el tiempo sí había algo que siempre me llamaba la atención de ella, que era su amor por la vida, la alegría con la que encaraba todos los días el proyecto, cómo llegaba la generosidad con mis compañeros, la generosidad con toda la gente del set. No solamente llegaba y saludaba a sus compañeros conductores, saluda al de seguridad, al de limpieza, al camarógrafo. Entonces, esperaba a Paulina que te ven y saluda, son 25 minutos y luego recién pasa maquillaje. Es cierto. No es crítica. Entonces, sí, se volvió muy padre verla todas las mañanas. Y digo, me encanta, me encanta esta mujer, me encanta lo generosa que es. Yo me identifico mucho con ella, pero yo soy igual. Yo llego, saludo al del parking, saludo al que estaciona los coches, al que lo lava los coches, me quedo platicando con ellos. Entonces, sí, empezamos a encontrar ciertos paralelismos que nos fueron poco a poco, nos fueron atrayendo a uno del otro. Y luego de un año y medio de trabajar juntos, por circunstancias de la vida, ella había roto con su pareja sentimental. Yo rompo con mi pareja sentimental también y en un punto digo, ah, caray, sí me gusta Paulina, él lo voy a invitar a salir. Y que me armo de valor y que me acerco a la Paulina y que le digo, salimos, y que me dice, no, así, con esos tamaños. Sigues tú ahora. Podemos decir groserías, ¿verdad, señor productor? Sí, pero no estaba bien. Ya me dijo, me hizo así, o sea, sí podemos decir groserías. Oye, amor, está muy linda la historia, pero me encantaría que platicaras desde antes, porque tuviste un divorcio, luego tuviste una pareja. Sí. ¿Qué te hizo de verdad tener esos pantalones de los que hablas y decir, voy a confiar, porque tuviste una etapa dolorosa en donde sí hubo un momento donde, qué miedo, ¿no? Qué miedo tomarte el riesgo. No, sabes que cuando termino mi matrimonio, sí hubo un tiempo muy oscuro en mi vida, fueron casi dos años, un año y fracción, un año largo, un año y medio largo, donde sí me eché un clavado dentro mío porque me di cuenta que me había perdido. Me di cuenta que yo, se acabó mi matrimonio, pero porque se había acabado Juan Soler, no estaba Juan Soler sobre sus bases, no estaba completo, estaba muy quebrado, muy, muy quebrado. Y todo lo que yo había ofrecido cuando empezó mi relación se había disuelto. Había empezado a hacer todo en función de que es un grave error, un grave error que uno cuando se enamora, cuando toma un compromiso para toda la vida y todo esto, no tomas conciencia que empiezas a entregar tus puntos fuertes, que dejas mucho más al descubierto tus puntos vulnerables y que te vuelves aparte una persona que dejó la esencia del verdadero individuo que se sumó a esa pareja en ese momento. Por inexperiencia, por amor muchas veces, por miedo a perder a otra persona, por miedo a defraudar, por miedo, por miedo, por miedo, por miedo, y el miedo paraliza, el miedo enseguece, el miedo realmente es el enemigo más grande que tiene un ser humano a la hora de demostrar sus emociones. El miedo atenta contra las emociones porque no te deja que fluyan naturalmente. Toda esa luz que uno tiene, pues se va apagando poco a poco porque el miedo lo oscurece. Cuando yo paso este periodo con mi psicóloga, con mucha lectura, yo iba a trabajar, regresar, me metía. Yo viví en un departamento de cuatro habitaciones, vivía en la sala de televisión. By the way, el sillón era muy cómodo. Tengo que darle crédito al sillón. O sea, en un sillón. En un sillón viví dos años. Dos años vivía arriba de un sillón. Oye, me imagino deprimido. Deprimidísimo. Fue una etapa horrible donde cargaba la energía en la mañana para ir a grabar. Pues yo estaba grabando y estaba grabando una comedia. Horrible, pero fue donde te tomaste conciencia de que tenías que otra vez prender y tomar tu propia luz. Sí, lo que tiene que... Comento como horrible porque es un estado que uno no le desea a nadie. Totalmente. Pero es como lo que pasa cuando estás estudiando también, cuando estás estudiando. Hay épocas de estudio donde te la pasas de lunes a lunes, no tienes domingo, no tienes sábado, y no trabajas, no sales con tus amigos, no haces absolutamente nada porque estás enfocado en algo. Yo estaba enfocado en mí. Fue una época donde realmente me enfoqué al 100% en Juan Soler para recuperarlo. Tenía que recuperar a ese Juan Soler que me había dado todas las satisfacciones que yo tenía hasta ese momento. Y luego de mi rompimiento, pues tenía que recuperar a Juan Soler. Entonces, horrible porque si tú lo ves de fuera y dices, ¡ay, pobre tipo! ¡Qué horror! Sí, claro. En un departamento de 4x4, si está cañón. Exactamente. Sí. Entonces, a la hora de la hora, fue un día que hice, fue un clic y digo, hijo, cuando levantas la persiana y el sol ya salió, levantas la persiana y entra la luz de golpe, sí fue un clic, ¿eh? Fue un clic y dije, hijo, si estabas, ¿dónde, dónde? A ver, maestro, ¿dónde andabas, no? Claro, y aparte me encanta porque finalmente no entra la luz por tus ojos, entra la luz por tu alma. Por tu alma, definitivamente. Te das cuenta que la vida pasa, que tienes una sola vida, que tienes todo para ser feliz, que eres muy valioso y que la fuerza no esté en nadie más, esté en ti. Y evidentemente cuesta trabajo darnos cuenta. Por supuesto que sí. ¿No? Y en ese momento, en ese momento, bueno, un tiempo después, me reencontré con mi primer pareja en toda mi vida. Me hizo, me hizo mucho bien, mucho, mucho bien en serio. Pero sí, la distancia no permitió que eso florezca. Y terminando esta relación, pues, empecé, empecé a andar con una mujer que me metió muchísima luz. ¿Quieres decir su nombre? Paulina, ¿acaso? Ah, Paulina, Paulina, sí. Qué bonita historia, amor. Qué bonita historia y me encanta que la cuentes porque muchísimas veces, y a mí me pasó también, y ahorita les cuento mi historia, nos sentimos, sentimos que ya no hay nada después, ¿no? Es que llega un momento, claro. Ya no voy a volver a amar, no me voy a volver a reír. Nadie me va a querer. Claro. Nadie me va a valorar. Desde luego. No valgo nada. Es que aparte son cosas que son, son sentimientos y son pensamientos que pasan. Totalmente. Tremendo. Y muchas veces la gente te ve de fuera, que vas, en mi caso personal voy a hablar ahora, que vas arriba de tu motocicleta, que te ven tus amigos y todo esto, pero no se imaginan lo quebrado que estás por dentro y el esfuerzo que estás haciendo por dar una sonrisa, por abrir los ojos y estar con ellos, pero luego poco a poco vas llegando a tu casa y te vas haciendo chiquito nuevo y te refugias en tu rincón porque te sientes completamente despedido, ¿no? No sé si te pasaba a ti, pero hay personas, y lo platicaba con Clau hace ratito, hay personas que dicen, no hombre, yo estoy feliz sola, yo me acompaño conmigo misma. No es verdad. A ver. No es verdad. Si se necesita el apapacho. Que es hermoso. Y te lo juro que es más allá del sexo, es más allá de, no, se necesita, es más, está comprobado que las personas que viven en pareja viven más tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Que alguien te escuche, el apapacho, el reírte, el bailar, el, de verdad, el conectar con alguien. Y fíjate, nosotros hemos hablado muchas veces, con amigos y todo esto, hay veces, hay veces donde la gente te dice, la gente se mide cuando estás en los momentos jodidos de tu vida. No es verdad. No. No es verdad. Y lo estamos viviendo tú y yo en este momento. Y lo estamos viviendo en este momento. Sí. Los, los, los grandes amigos, esos que, que se cuentan con los dedos de una sola mano, se ven en tus momentos más brillantes y en tus momentos donde estás más arriba. Y tienes, y tiene, y tiene, y tiene, este, y sí tiene un, su significancia es, cuando estás tirado en el piso, pues cualquiera llega al piso. Claro. Cuando estás en el punto más alto, solamente tus amigos, los que realmente te aman profundamente y la gente que te ama profundamente, se toma el trabajo de escalar esa cima para llegar a la par tuya y decir, estoy contigo, hermano. Entonces, es, 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 hoy lo estamos viviendo. Hoy lo estamos viviendo y nos sufren muchas desilusiones de gente muy cercana a nuestra. Y para mí fue bien difícil, ¿eh? Y bueno, yo te voy a contar y les voy a contar también mi historia. Yo estuve casada 15 años, dejé de ser esposa de Pablo, mi exesposo, para ahora ser mejor amiga. Y de hecho, me casé con mi mejor amigo. Éramos mejores amigos, de verdad, éramos muy buenos amigos. Y de pronto, pues decidimos casarnos. Me casé súper chavita, me casé de 22 años. No me arrepiento para nada. Tuvimos dos hijos maravillosos, que hoy uno tiene 26 años, otro tiene 24. Y entonces está padre, porque siento que soy una mamá joven. Mis hijos dicen que ya soy una ruca, pero yo me siento joven y bella, ¿verdad? Pero bueno, nos divorciamos después de 15 años. Y después tuve una pareja nueve años, nueve años. Pero yo con esta pareja, te lo juro que te lo he platicado mil veces, sabes mi historia, de arriba abajo. Yo con esta pareja había tenido muchísimas expectativas. Vente para acá, mi amor. Había tenido muchísimas expectativas. Yo pensé que ahí me iba a quedar. Yo pensé que íbamos a ser felices toda la vida. Y sobre todo, habíamos hecho una familia. Porque para mí la familia, me dolió profundamente el divorcio. Pero sobre todo, me dolió el rompimiento familiar. Este concepto de familia. Yo soy cursi, ¿no? Entonces, pongamos el arbolito de Navidad y comamos chocolate caliente y tamales, ¿no? Yo soy cursi, cursi. Y entonces, finalmente, con esta persona que la respeto y la quiero mucho y le agradezco muchísimas cosas de verdad, lo tenía. Claro. Y de repente, la vida nos lleva por este camino de una vez más terminar, ¿no? Entonces, yo sin entender qué había pasado, me dolió de verdad el alma. Y les voy a confesar algo. Hubo un momento, te lo juro, te lo he contado, que dije, me quiero morir. Y en el minuto que me escuché, dije, Diosito, es broma. Ah, ¿verdad? Ah, o sea, pero sí hubo un instante que dije, nunca voy a volver a ser feliz. Es que es un momento donde sí se acusa por la cabeza esos pensamientos. Claro. Definitivamente. Por supuesto, porque dije, o sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, yo era todo perfecto, era lindo, fitipasa. Porque aparte también tenía historia con mi papá, ¿no? También tenía historia con mi papá. Entonces, tiene que ver con mi historia personal. Y la verdad es que cerré mi corazón. Mi corazón estaba cerrado. Es como si tuviera una llavecita a la que nadie pudiera tener acceso. Esta llavecita. Pero, ¿y por qué no entregabas ese 100%? ¿Por qué no entregabas el 100%? Porque siempre he tenido un terror al abandono. O sea, había una parte de mi corazón, o sea, entregaba cachitos de mi corazón. Y siempre me lo reclamaban, que lo he dicho, ¿no? De que no, es que no te entregas al 100%. Y es real. Yo tenía muchas ganas de entregarme y de creer y de confiar. Pero había una parte mía que decía, Paulina, cuidado, ¿eh? Porque qué tal que te abandonan. Paulina, cuidado, ¿eh? ¿Qué tal que te la hacen? Paulina, cuidado, ¿eh? Porque después de mucho tiempo, cuando una persona no está contigo, entiendes muchas cosas, ¿no? Y ya todo te hace sentido. Pero en lo que pasa este proceso, claro que te duele el alma. Entonces, te lo he contado mil veces. Yo tenía mi corazón cerrado, cerrado, cerrado. E intenté estar con otras personas valiosas también, que les agradezco muchas cosas y demás. Y de repente, llegas tú, Juan Soler, ¿vale? ¿Yo qué? Llegas tú a mi vida. Pero ¿sabes qué es lo que me gusta de nuestra historia? Todas tus autopromesas, todos tus autos límites que te pusiste para tener una pareja. Cuéntales, por favor. ¿Me lo tienes que echar en cara en frente de todo? No, te lo estoy echando en cara. Me divierte mucho. ¿Qué pasa? A ver, se lanza y gana. Oye, pues, yo evidentemente, con el corazón roto. Y esa llave, esa llave que nadie había podido tomar para abrir mi alma y confiar, yo había dicho, jamás estaría con un actor. ¿Por qué qué? Mira, imagínense estar con un actor, ¿no? O sea, que bese a todas las chavas más guapas, que estén llamados y que se vaya eternamente a llamados y demás. Con un extranjero, al final del día, la cultura, la educación, los valores, pues, sí cambian, ¿no? Sí cambian. Entonces, yo decía, yo, no hay manera que coopere con un actor. Le digo, con uno guapísimo, pues, a ver, sí, pues, tengo, tengo, soy insegura, claro que soy insegura por muchas cosas que he vivido. Entonces, con uno guapísimo, qué miedo estar con uno guapo, ¿no? Mejor me voy a buscar uno bien feo, ¿no? Ay, amor, ¿no? Y de repente, de repente me dice mi productor, Paulina, a partir de mañana va a venir Juan Soler, va a estar con nosotros una semana conduciendo, pero quiero convencerlo para que se quede a conducir con nosotros. Así que trátenlo muy bonito y demás. Digo, ay, perfecto, pues, que entre Juan Soler al programa, ¿no? Yo sabía quién era Juan Soler, pero en mi vida lo había visto. Y yo creo que en ese entonces yo tenía pareja, amor, ¿no? Estaba en pareja, sí, sí. Sí, 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 claro. Y entonces... ¿También yo? Sí. Entonces yo estaba en maquillaje, muy mon y demás, y en eso bajo al foro y veo una cosa. Espectacular. Pero a ver, muy mamón. A ver, a ver, a ver. Amor. No, 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 no. Ya me toqué el mate. Le vas a crear una mala imagen delante de la gente, claro. Ya me toqué el mate. Vamos, ¿qué te echas? Sí. Bueno, pues, estás, hable y hable, ni respiras, no deja pasar un comercial. Es uno y uno. ¿Qué cosa? Amor. Sí. Muy mamón. Yo, hola, buenos días. No, 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 serio. Buenos días. Una persona seria, recta, correcta. Yo tenía pareja, tú tenías pareja, estabas buenísima, entonces no iba a ser el... Ay, ¿qué pasó? Pero no te estaba tirando a la onda, te estaba saludando. Ya lo sé, porque qué tal si te habría saludado. Ay, ¿cómo está, mi reina? ¿Cómo te va? ¿Qué tal te habría caído? La verdad, me hubieras caído mal. ¿Ves? Es más, me chocan esos hombres coquetos, pispiretos. Hola, ¿qué tal? No sé qué. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ahí me caíste bien y me diste confianza. Eso es todo, amor. Oye, entonces estaba platicando Juan con Luzma, con Luzma Cetina, que amo y adoro con todo el corazón, y me pongo atrás de Juan y le hago a Luzma. O sea, ¿de qué onda con este hombre tan guapo? Y ya. Y nos empezamos a llevar muy bien, con muchísimo respeto. Nunca hubo ninguna... Sí, 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 te va a caer y vas a manchar el libro. Espera. Sí, qué cosa. Con mucho respeto. El mate, por cierto, no se presiona a la gente que lo está tomando. No, no, pero lo que pasa es que lo estás moviendo y se te va a caer el agua. Nada más esto es lo que te digo. Ok. Toma un poquito, toma un poquito. Yo sigo. El mate también, cuando tienes mucho tiempo, te dicen eso, solta el micrófono, pasalo. Los argentinos van a entender eso. Entonces, siempre fuimos muy amigos, pero casualmente siempre pensábamos igual. Ponte tú que estamos discutiendo del aborto. Y Juan y yo pensábamos igual. Estábamos discutiendo del divorcio o de la educación. La educación de los hijos. Y al final del día, Juan y yo siempre pensábamos igual. Y nos hicimos grandes amigos, pero de verdad, cuates, cuates, cuates. Y me encantaba a Juan porque le decíamos, oye, Juan, nos vamos a ir todos a cenar a tal lugar. No, no puedo ir porque voy a hablar con su novia que estaba en Argentina. Entonces, ¿a qué tipazo? Yo te juro que a todo el mundo le decís, es que es un tipazo, es un caballero. Nunca jalaba con los otros. Se la pasaba leyendo en su casa porque aparte es muy inteligente, es intelectual. Le encanta la política. No, de verdad, amor. Ah, qué linda, mi amor. No ves televisión. Ni siquiera me ves a mí en San El Sol. Sí, sí, no, sí, sí, te veo, sí, te veo. ¿Cuántas veces me has visto? En los cortecitos de TikTok y de Instagram. Te ves muy guapa, por cierto, muy guapa. Ok, nunca me ve. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, nos hicimos muy amigos. Él me daba consejos con mi galán, yo le daba consejos con su galán. Hay un solo consejo que me arrepiento hasta el día de la fecha y no lo voy a permitir que lo vuelvas a traer a corazón. Cuéntalo, cuéntalo. Te estoy diciendo que no voy a permitir que lo vuelvas a traer a corazón. Sí, cuéntalo, por favor. Es que es buenísimo. Iba a viajar por primera vez con mi galán. No, sí lo voy a contar, sí, sí lo voy a contar. Y le digo, Juan, a ver, ¿qué me llevo de ropa? Porque quiero ir sexy, pero tampoco muy sexy, ni modo que, ¿no? Ni modo que saque un disfraz de enfermera, por Dios. O sea, ¿qué me recomiendas? ¿Qué me pongo? O sea, sí lo está contando, ¿no? Lo está contando. Cuéntales, ¿qué me recomendaste? A ver, a mí me parece muy sexy una mujer que no, que no aparezca como si, no me gustan las mujeres de table, punto. Entonces le dije, a ver, tómale una camisa, una camisa blanca de él, te la prendes con un solo botón y te pones un, esta parte sí me cuesta, güey. Dilo, dilo. Te pones un calzoncito, pero no esos calzones, así no, no los dedos dentales o que quedan, no. Uno que tape media cola y que sea algo de clase, algo fino, no como taibolera. Este, y me hizo caso. Y triunfó. A ver, me fui a comprar una camisa porque yo no sabía si lo hombre. ¿Por qué da tantos detalles? Porque sí lo quiero dar. Me fui a comprar una camisa porque yo no sabía si el caballero iba a llevar una camisa o no. Y tampoco tenía calzones como le gustan a Juan porque sí es, sí es como, o sea, sí. Me mostramos 57 años y tengo ya, ya, tengo, 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 me fui a comprar un calzón. Tengo muchos negociables también. Y que le salgo al caballero con la camisa. Yo así como casual de, ¿qué onda, qué vamos a hacer con la camisa y el calzón? Pelo suelto. Glos en la boca. Y lo está contando, ¿eh? Sí, 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 no, sí lo está contando. Y sí funcionó. Llegué con Juan y le dije, eres un crack. Nos contábamos todo, amor, la neta. Pero bueno, lo que les quiero decir. No voy a refugiar en mi mate. La felicidad no existe, chicos. Solo existe ser feliz. Estoy diciendo ser feliz con mi mate ahora. Lo que les quiero decir es que al final del día terminamos con nuestras parejas, cada uno por diferentes razones. Juan me invitó a salir. Yo le dije que no porque era muy pronto. No queríamos lastimar a nadie. Al final del día fuimos un día al Costco a comprar un salmón porque teníamos una cena con muchos amigos. Nos tomaron fotos y dijimos después de las fotos, inguesú. Pues salgamos. Pues vamos a salir. Y ya. Esa es mi historia de amor, pero sí hay esperanza. Juan estaba en la oscuridad total. Yo hubo un instante que me quería morir porque había perdido al hombre que amaba. Y hoy esta llavecita de las que les he platicado tanto la tiene Juan. Juan pudo abrir mi corazón. Y hoy estoy con un actor guapísimo y nunca había confiado tanto en una persona. Sí, se puede. ¿Qué se necesita? Tomarse el riesgo porque el peor riesgo es no tomárselo. Y yo creo que vale la pena sufrir si amas. Definitivo. Claro, por favor. Ahora, déjame decirles también que al estar también más grande, más maduro, esto es algo que tendremos que platicar con nuestros hijos. Esto es algo que tendremos que platicar con los jóvenes. Porque cuando uno empieza la etapa de enamoramiento, cuando uno se enamora sin la experiencia suficiente, ¿de qué te enamoras? En realidad, se pusieron a pensar de qué se enamoraron en ese momento. ¿Tú, por ejemplo, de qué te enamorabas cuando eras chico? Me enamoré del cuerpo, de la cara, de si te divertías o no te divertías, si te la pasabas bien o no te la pasabas bien. Fíjate, cuando uno va a comprar un departamento o un coche o una moto o lo que vaya a comprar, hace mucho más averiguaciones que cuando te estás por casar. Es increíble. Departamento. A ver, ¿cuántas habitaciones tiene? ¿El sol entra por aquí o entra por allá? ¿Cómo es el baño? ¿Cómo está la cocina? Anda, viene el agua. Entonces, cuando te vas a casar es, ay, qué linda, qué buena. Ay, sí, nos casamos. Va, nos casamos. Entonces, creo... La sexualidad importa mucho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero no lo es todo tampoco. Totalmente. Y hay temas, hay temas que cuando uno es chavo hasta te da pena tocarlos. Que hoy, ya siendo adultos, sabemos lo gravitantes o lo importantes que son dentro de una relación. Por ejemplo, el tema del entorno de uno. Llámese familia, hijos, padres, amigos, todo esto. Todo eso es el paquetito con el que tú vienes. Las finanzas. Las finanzas son importantísimas. No quiere decir que tiene que ser rico o no. Sino pura y exclusivamente cómo llevas adelante tu vida financiera. Si eres trabajador o si eres un huevón que te la pasas hechado en tu cama. Ese tipo de cosas. Tu vida económica, podemos hablar. Luego también está el tema, este tema de no negociables. Hay cosas que uno como individuo ama hacer. Ama hacer. Y cuando se enamora siendo joven, pues la deja de lado porque el amor todo lo puede. El amor no lo puede todo. El amor no lo puede todavía. El amor es un ida y vuelta. Es recíproco. Si Paulina no tuviese generosidad dentro del amor, yo no tendría las herramientas para devolverle el amor que ella me da. Y si yo no tuviese el amor que tengo para darle a Paulina, no tendría ella que devolverme. Entonces, esto sí es ida y vuelta. Y eso lo entiendes ya cuando eres grande. Qué bonito hablas, amor. ¿Quieres ser mi novia? Sí. ¿Sí? ¿Sabes qué amor? Tienes toda la razón. Yo me acuerdo cuando era chavita, evidentemente buscabas al guapo, buscabas al cool de la escuela, al popular. Al macho alfa, ¿no? Claro, al macho alfa. Y sí, evidentemente vamos buscando quizá al protector, a esto, al otro, lo fantástico. Pero son estereotipos que establece la sociedad. Que establecen la sociedad, desde luego, por supuesto. Es más, lo hemos aprendido en las películas, hasta en las de Disney, me explico. Pero la maravilla de poderte enamorar a esta edad, 57 años y 52 años, es un amor maduro, es un amor a segunda vuelta. Es que lo único que quieres es paz y estabilidad emocional. Claro, la armonía, ¿no? Armonía. Evidentemente la sexualidad, qué delicia. Pero yo sé que la sexualidad se va a acabar en algún momento. Bueno, ya tengo unas pastillitas ahí. No, no, eso es para otro programa. Amor, si yo no... No, no, así lo dejamos. A lo que voy... No, no, tranquila, tranquila. Amor, a lo que voy con esto es que si yo no tuviera sexo contigo, que tal, hablo bajito, si yo no tuviera sexo contigo... Igual te nos llevaremos bien. Sería feliz de estar contigo. Te lo digo en serio, o sea, de verdad... Yo no sé si estoy del todo de acuerdo, pero sí, sí te lo tomo, gracias, qué linda eres. No, neta, neta, neta. O sea, sería un tema... Te amo como sea, por supuesto. Sería un tema definitivo. Pero aparte, ya habrías todo dialogado, platicado, ¿no? Claro. O sea, hoy en día, si buscas otras cosas porque sabes esto, se va a caer. ¿Sí? Sí. ¿Hasta dónde? Se va a caer, va a salir la arruga, se me va a caer el pelo. Todavía no me salen canas, pero me van a salir canas. Pero qué maravilla cuando te enamoras ahora, a esta edad, porque todo se pasa a segundo plano, a tercer plano, ¿no? Ni siquiera cuenta. Me encanta... Nosotros tenemos un día de la semana que Paulina duerme en casa. Y levantarme contigo en la mañana, hacer el desayuno, ir al gimnasio, tener esa cotidiana... Nada tiene que ver ni con el sexo ni con absolutamente nada, sino que... Es lo más lindo. ...con la convivencia, esa armonía que tenemos juntos, esos momentos que pasamos de despertarnos, acompañarnos, la lava de dientes. Esa cotidianeidad que manejamos realmente hace que día con día me sienta más cerca tuyo. Claro, el momento que más gozo de estar contigo es cuando me llevas el café a la cama, porque sabes que no puedo despertar sin un café. Juan se levanta por ahí de las cuatro y media de la mañana. Se levanta, entonces evidentemente muy mono se sale del cuarto, se pone a ver las noticias, está clavado con Argentina y entonces se mete aquí con Argentina, ya sabes. Se pone audífonos para no despertar, pero ella preparó la frutita y demás y me lleva el café a la cama. Pero eso es a lo que aspiro hoy en día. Se puede gozar lo más sencillo de la vida. O sea, ¿estás de acuerdo que las expectativas se vuelven, te lo juro, que lo más lindo? O sea, ir a dar una vuelta en moto, por ejemplo. Ayer, que fuimos a dar una vuelta en moto, yo decía, Dios mío, gracias. No quería nada más, más que estar abasada de ti. Estamos muy cursis, ¿verdad? Demasiado cursis, sí. Pero es la verdad, ¿estamos muy cursis? No, ok. Dice que no. Dice que no. Es lo suficiente, es lo suficiente nada más. No, pero fíjate que cuando nosotros empezamos esta aventura. Perdón, rapidísimo. Miren, esto es lo que pasa con el mate cuando ya le toca al otro. Exacto. Eso significa que ya se lo tengo que dar a este personaje para que ya le ponga agua y ya le toca a él. Ya, perdón, amor. Antes era amor de su vida, bichito, ahora soy su personaje. Así se va degradando, así se va degradando la relación poco a poco. Ya, amor, entonces. No, fíjate que cuando nosotros empezamos la relación esta, que no sabíamos para dónde iba, empezamos a tener conciencia de que era algo que teníamos que vivir día con día. Perdón, la interrupción. Sí. El día que entraste a mi camerino sabías para dónde iba y quiero que cuentes esa historia. Estoy totalmente de acuerdo. Cuéntales. Pero no te saltes nada, amor. Porque si no me voy a meter y me voy a encabritar. A ver. En un punto, ya después que me había dicho que no íbamos a salir, que no, bla, 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 bla. Un día digo, mira, ya, si me dice que no de nuevo me voy del programa, si yo no estaba ni siquiera contratado en el programa. Entonces, llegué a la mañana totalmente dispuesto a besarla. Pero rapidísimo. Llegaba el señor Juan Soler, lo tengo que imitar, con su chamarra, con una chamarra de piel impresionante, casco en mano, bufandita, con el pelo todo parado, llegaba de la moto, así. Entonces, evidentemente, todos en el canal así, viendo a Juan Soler. Y olía impactante. ¿Qué loción usas? ¿Vamos a dar marcas? No, ok, no. Bueno, entonces, llegaste hacia el canal, entonces. Llego al canal y le digo, terminando el programa te voy a dar un beso, vente a tu camerito, te voy a besar. Ay, sí, claro. Fue todo lo que se habló. Terminando el programa, fui a mi camerino, me cambié, fui al... No, 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 se cambió, se lavó los dientes. Bueno, obvio. Se puso más loción, te peinaste también. ¿Tenías el pelo un poquito mojadito? No. ¿O era el sudor del amor? Bueno, venía antes, sí. Entonces, llegué ya, sí me puedo haber pasado agua en la cabeza, puede ser. Pues sí, te peinaste. Puede ser, puede ser, sí. Y llega el camerino, toco la puerta del camerino y dice, adelante, está abierto. Ella creía que yo era el de vestuario. Lo que pasa es que todos los días nos llevan el vestuario, cuando acaba el programa nos llevan el vestuario del día siguiente, nos dan opciones para ver qué nos vamos a poner. Entonces, siempre va, o Miguel, o Criseli, les digo, adelante, toca en la puerta, adelante. Gracias a Dios estaba vestida. No para mi gusto, pero bueno, estaba vestida. Amor, ¿estaba vestida? No, 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 por eso me habría gustado que no estés vestida, eso es lo que quieren decir. Ah, ok, ok. Ven por qué tenemos que explicar todo, porque las mujeres vienen de Venus, los hombres venimos de Marte. Ok, entonces, abrí la puerta, la vi directo a los ojos y me pregunto, Paulina, ¿neta? Dije, ¿es en serio que quieres que nos besemos? Y yo hice así. Dijo, sí. ¿Y qué te contesté? Ok. Ok, mano acá, mano acá, abrí piernita y le di un beso. Besote me puso, qué cosa. Yo salí despavorido, digo, no, esta mujer sabe más de lo que yo pensaba. Oye, pero nada fresa me porté. Cero fresa. Nada, ¿y qué crees? No me arrepiento, nada. Nada. ¿Qué hubiera pasado si te hubiera dicho, pues no, fíjate? Te habría dado el beso seguro. Y ya me iba, ya no volví al programa, para que me cachetén luego, no. No, pero me agente que no te hubiera dado el beso, que te hubiera quitado, mira. Nada, habría pensado, otra histérica más. Y ya, y sigues tu camino y ya. Ay, ¿no hubieras insistido? No, jamás. ¿No hubieras insistido? Jamás. Ay, qué bueno que te lo dije. Pues sí, neta sí. Ay, pues qué poco tolerante. No es cuestión de tolerancia. No es cuestión de tolerancia. Si quieres algo, luchas por eso. O sea, no te doy el beso a la primera. ¿Y ya nunca más? Nunca más. Quieres una mujer, vas a boxar a una mujer. Ok. Entonces, y si no te doy el beso a la primera, lo buscas a la segunda. Mi amor, teníamos una historia divina de coincidencias, de... Uno sabe cuando tiene química. Si no me habrías querido besar, era por estrategia. O por una táctica. O pura y exclusivamente por histeriquear. Y no me gustan ni las personas que usan estrategias, ni las personas que usan tácticas, ni las histéricas. Punto. Oye, no, pero ¿sabes qué nos saltamos? ¿Qué? Que es cierto que estuvo increíble. Éramos muy buenos amigos, pero siempre pensábamos igual. Y un día estábamos en el programa profundizando y neteando y demás. Y de repente dijimos, oye, ¿qué tal? Que si estamos solteros en dos años. Si estamos solteros en dos años, salimos. O sea, te juro. Sí, ¿verdad? Sería perfecto. Ay, sí, quedamos que si estábamos solteros en dos años. Sí, nos dimos dos años. Sí, sí, sí. Sí, nos dimos dos años. Y un mes después dijimos, bueno, en año y medio, ¿no? En año y medio. Y después dijimos, ¿en seis meses? O, ¿qué tienes que hacer mañana? Sí, es cierto. ¿Te acuerdas? Padrísimo eso, sí. Luego me gustó la etapa donde nos mandamos mensajitos. Ah, ¿qué tal? Sí, nos mandamos mensajitos. Pero, es que... Bueno, mensajes lindísimos. Qué cucho eres. Eres un poeta. Juan escribe, no se imaginan. O sea, es un gran actor, pero escribe impresionante. Ay, qué lindo. Entonces, me mandaba unos mensajes divinos. Y entonces, nos conocimos. Yo creo que por eso estamos tan contentos. Porque aparte, fuimos muy amigos antes. Y conocerte desde la amistad. Ya sabemos perfecto qué queremos, qué no queremos, qué nos detona. Ya sabe Juan perfectamente. Y yo sé de Juan que le lastima profundamente. Entonces, nos acariciamos en eso. Esa es la parte... Es una parte muy, muy importante. Fíjense. Esto lo escuché. Hay un psicólogo, un doctor en psicología argentino, buenísimo Rolón. En una de sus pláticas, él dijo que amar a una persona es que esa persona te entregue una caja de herramientas con la que esas herramientas tú puedes destruir completamente a esa persona. Completamente a esa persona. Y esa persona te la da para que tú la cuides. No usar esas herramientas es demostrar el amor que tienes por ella. Porque día con día tú tienes que elegir no usar esas herramientas, no lastimarlas, no faltarle al respeto, serle fiel, tratarla como la reina que es o como el rey que es. Esto es... Y di vuelta. Ella tiene mi cajita. Tú tienes la caja de herramientas para despedazarme. Y yo tengo esa caja de herramientas también para despedazarte. Y el hecho que no la uses ningún día de tu vida me demuestra el amor que tienes. Ay, amor. Y la verdad es que sí lo hago. Y sí lo hago. Y creo que tú también lo haces. Yo sé perfectamente qué te podría doler o qué te podría amenazar. Por ejemplo, cuando Juan estuvo en Argentina, fue a ver a su mami porque estaba enferma. Y me invitaron a un lugar que yo sabía que él se podía sentir amenazado. Y yo pensé, si Juan está en el hospital con su mamá porque la acaban de operar, ¿por qué tendría que ir a un lugar para que Juan pueda pensar en otra cosa que no sin su mamá? Me voy a quedar en mi casa, voy a meditar, voy a ver una película. Y es una manera de abrazarlo a larga distancia. Entonces, yo sí creo que eso se aprende también. Y yo creo que todo nuestro pasado se honra y se agradece porque aprendes muchas cosas que no hiciste, o que dejaste pasar o que no hicieron contigo. Y esta es la bendición y la maravilla y la suerte de poder estar en una segunda vuelta, porque ya ves desde otro punto de vista absolutamente todo. Y creo que las prioridades y valores, en la escala de valores y prioridades, se acomoda. Y la caja de herramientas, amor, ¿no crees que es ya más grande y más amplia? Claro, está enorme, definitiva. Fíjate, a medida que nos vamos conociendo, vamos entendiendo que sí hay muchas cosas que te lastiman, sí hay muchas cosas que te debilitan en el día a día. Y para eso estoy yo, estoy para abrazarte, para cuidarte, para apuntalarte. Y para eso estás tú, para cuidarme, para ayudarme, para apuntalarme, para darme confianza, para estar en el día a día. Días buenos, días malos, siempre tienen que ser buenos, siempre, siempre. Esa es la magia que tiene nuestra relación. Y es la magia que le decíamos a todos los que están del otro lado, ¿no? Yo te digo algo. Me encantó que nos tomáramos en riesgo. Nunca me voy a arrepentir de esto. Yo espero que esto sea para toda la vida. Lo hemos platicado muchísimas veces. Pero te juro que valoro cada instante que paso contigo. De verdad. Me encantó que nos tomáramos en riesgo. Y te digo algo, te digo algo. Hoy con el tiempo que está pasando, somos una pareja sólida. Somos una pareja que nos respetamos. Somos una pareja que nos divertimos, que la pasamos muy bien. Que llevamos valores adelante también. Que vamos por la vida, por los escalones de la ética, de un comportamiento de pareja maravilloso. Eso también es honrar nuestro pasado y también es honrar a la gente que nos acompaña durante nuestro desarrollo. Totalmente. Porque ahí muchas veces hemos hablado también del amor de nuestra vida. Hoy estoy convencido que tú eres el amor de mi vida. El amor de mi vida, pero por lejos. Totalmente. Pero, y de verdad, yo lo valoro y lo agradezco. Yo también pienso lo mismo de ti. Pero has tenido mujeres tan valiosas a lo largo de tu vida. Que en su momento fueron el amor de tu vida. Hasta ese momento, mi vida, esa era mi vida. Claro. Igual yo, ¿no? Estas personas que estuvieron conmigo en ese momento eran el amor de mi vida. Pero solamente creo que todo fue una construcción para hoy poder entregarte lo mejor a ti. Pues qué padre, qué afortunado soy. Y me encanta. Y sabes que también nos ha servido mucho ya los no negociables, ¿no? Los negociables son importantísimos. Sabemos perfectamente qué queremos y no queremos. A ver, por ejemplo, tú dime tus no negociables. Imagínate que nadie nos está viendo. ¿Qué no podrías negociar conmigo en la relación? O sea, punto. ¿Cuál es un no rotundo? Básicamente mis hijas, este, no, no. No de tus hijas. ¿Qué de tus hijas? La intervención o la negación o por qué ellas y por qué le das tiempo a ellas y me lo está quitando a mí. ¿Por qué le das tantas cosas a ellas? ¿Por qué no me las das también a mí? Entonces, ese tipo de cosas, esas intromisiones no es negociable. No sería negociable. Mis hijas son lo más importante de mi vida y lo sabes. Ya aparte, ¿viste cómo yo me comporto con ellas? El tema de mis amistades, mis amigos. Mis amigos también son valiosísimos y no son negociables. No todos son los más agradables del planeta, pero son mis amigos. Son los que, a quienes amo, a quienes me complementan, quienes están en mis momentos más felices porque son los que me festejan mis éxitos y con la felicidad del mundo. Y son los que, cuando saben que te la estás pasando mal, ni siquiera te llaman porque saben que tú los vas a llamar en el momento que estés listo para hablar con ellos. Esos son los verdaderos amigos. El verdadero amigo no es el que se llama, voy, no sabes cuánto lo siento. Cuelgan y luego se ríen. El amigo de verdad es el que se acerca, te da un abrazo, se calla la boca y se va. Se da la vuelta y se va. Con ese abrazo, él te está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Y tú vas a buscarlo en el momento que te estás cayendo. Otro no negociable, mis motocicletas son no negociables. El viaje en la motocicleta para mí es importantísimo. Mis compañeros de motocicleta son importantísimos también. Hay un par de amigos que son negociables, pero bueno, eso ya es otro tema. Eso lo vamos a abrir a nosotros. Luego te paso el nombre del teléfono y ya. Me quedé picada cuáles son esos amigos. Quiero nombre y apellido. No, 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 eso no se hace. Otro no negociable, pues es que no tengo muchos no negociables. Es una gran compañera. Es muy generosa. Entonces, me permites todo, me das permiso para todo. Te da mucha felicidad todas las cosas que hago. Entonces, no tengo gran no negociables. Ok, yo sí tengo y te lo voy a decir de una vez y que quede grabado. ¿Se está grabando, señor? ¿Sí? Ok. También es editable, ¿verdad? Una infidelidad no es negociable. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Me había olvidado del punto. Una infidelidad no es negociable porque justamente el amor a la segunda vuelta, yo creo que muchas veces quizá en el pasado pudimos o podríamos decir, bueno, pues es que estamos chiquillos o bueno, pues es que muchas amigas. No, pues es que tengo hijos, no sé. Hoy en día estamos juntos por el amor y por las ganas de estar juntos. Nada nos ata. No tenemos hijos, no estamos casados, no me mantienes, no te mantengo, no tenemos por qué estar juntos si no es por nuestro amor. Tal cual. Y si quieres estar con alguien más o alguien más te vibra poquito y estás dudoso y tienes que elegir, prefiero que le elijas a ella. La compartimos esa, no negociable. ¿No negociable una infidelidad? No negociable, pero 100%. ¿No negociable una deslealtad? Va dentro de la infidelidad, sí. Pero hay también otro tipo de deslealtad, ¿no? Está la deslealtad financiera, está la deslealtad familiar, está la deslealtad social. Que hay que hablar de eso, que está cañón. Está padre eso, ¿eh? Sí, la lealtad pasa por muchos, tiene muchos estratos, ¿eh? Ajá. Mis hijos, igual, desde luego. O sea, que te llevarás, bueno, igual y que te llevarás mal con ellos o que no se respetaran o que tuvieras trabajo con mis hijos o que no respetes el tiempo con mis hijos. Mis hijos también son para mí, mi vida. Por supuesto, claro, claro. Y yo voy a debatir con ellos mi prioridad, porque tanto mis hijos como mi pareja son mi prioridad. Porque yo sí creo que los hijos van creciendo y van volando afortunadamente y mi pareja también siempre va a ser mi prioridad, ¿no? Pero sí, este tiempo y este espacio con mis hijos es valiosísimo. ¿Qué más? No va a ser negociable y no voy a ceder jamás mi forma de ser y mi forma de pensar. Ah, claro. Bueno, por eso yo te elijo. Pero, ¿qué crees, amor? Día con día. Muchas veces lo hice. ¿Sí? Sí, y me pongo triste. Muchas veces lo hice para sentirme amada. Claro. Y para que me quisieran y para que estuvieran conmigo y para que no me hagan. Ay, te emociona eso. No, no me emociona, me pone súper triste. Sí, pero bueno, porque se me emociona la tristeza. Muchas veces para que alguien estuviera conmigo, cedí e hice y dije y pensé muchas cosas que no era yo solamente para que el otro estuviera. Claro. Y creo que lo más valioso que tengo es ser yo misma. Entonces, yo creo que nunca cedería otra vez el ser yo. Yo creo que prefiero perder al otro antes de perderme a mí misma. Bueno, conmigo tienes toda esa libertad. Amor. Nunca he sido tan feliz. Ay, qué bueno, yo tampoco. Me siento la mujer más afortunada del mundo contigo porque me das absolutamente todo eso. Y tú tienes una frase que me encanta, el de la libertad. ¿Cuál es? Eka, que no hay lazo más poderoso que la libertad. Y tú me das una libertad en todos sentidos. Y me das tanta libertad que como las mariposas quiero estar ahí. Y no hay lazo más poderoso que la libertad, definitivamente. Creo que libertad y amor deberían de ser sinónimos. Porque tú no puedes amar tu vida si no eres libre. Y tú no puedes amar a una persona si no la dejas libre. Yo creo que amor y libertad deben ser sinónimos, de verdad. Qué bonito y qué padre que podamos compartir este espacio con las personas que nos están viendo. Y que no creen en el amor. Sí se puede. Claro. Les juro. O sea, tanto Juan como... Pero no existe per se. También lo hemos hablado muchas veces. Se construye, ¿no? Se construye. El amor es una construcción maravillosa. Es una construcción... Yo creo que es de las... Yo creo que... Mire, el amor es una fuerza que está en todos lados. Porque el amor realmente sí está en todos lados. Pero el amor per se no existe. Tú no puedes amar porque sí. Amar es una construcción, como bien lo dice Paulina. Y se hace todos los días. El amor se hace todos los días, a cada instante. Y por cada cosa que nos rodea. Entonces, sí. Tener la fortuna de construir el amor aquí entre nosotros es increíble, ¿verdad? Es una gran experiencia. Me encanta y sobre todo amor. Y me quedé pensando de construir el amor contigo mismo. Para no perderte. O sea, yo creo que el otro no te puede querer, como lo hacemos tú y yo, si no te quieres a ti mismo. Y yo creo que hay que construir contigo mismo saber lo que quieres, lo que vales, tus prioridades y demás. Y si no puedes solo o sola, quizá pedir ayuda. Porque no hay manera de que alguien te quiera y te respete cuando cedes en todo. Por supuesto. Yo te lo juro que hoy que estoy lejos, lejos de ahí, digo, ¿cómo el otro podía amarme o admirarme si yo cedía en todo? Entonces, sí, hay que... A mí me costó mucho trabajo recuperarme, ¿sabes? También a mí. Me costó mucho trabajo recuperarme, me metí muchísimo al tema de la espiritualidad, del yoga, muchísima terapia, muchísimos libros. Y sobre todo, como retomarme con fuerza, decir, soy una chingona, tengo mucho que... Reconocerte. Claro, de reconocerme. ¿Qué ha pasado a ti también? Por supuesto, pero por supuesto. Así empezamos esta plática. El amor en la segunda vuelta, el amor en realidad es con uno mismo. A partir de que empiezas a conocerte, te devuelves el amor que te merece, te amas en tu totalidad, no solamente... Ay, amo lo bien que ando en la motocicleta, amo lo bien que estoy frente a cámara, pero todo lo demás, la verdad que... No, si no te amas en tu totalidad, es imposible que le entregues el amor a otra persona. Porque en realidad, yo no estoy buscando tu amor. Yo te estoy entregando el amor que yo tengo por mí. Te lo estoy entregando a ti. Es esa cajita con la que tú puedes despedazar, ¿no? Y por eso yo digo que esto es ir y vuelta, esto es recíproco. Esto no es... Ay, ¿qué amor es Paulina? La amo. No, 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 o sea... Aunque sí soy un amor, ¿no? Eh, sí. No, sí, sí. A veces no. ¿Qué es que te va a dar un beso? Sí tengo mis defectitos, ¿no? Ay, hija, no tantos, ¿eh? A ver, pero sí tengo... No encuentro, no encuentro... ¿Cuál es el mío? Todavía no encuentro ninguno. No, a ver, parte del amor son los defectos y abrazar los defectos del otro. O sea, no estamos perfectos. A ver, a ver, a ver, yo siempre... A ver, a ver, yo también... Usted no va a dejar mentir. Siempre he dicho que uno se enamora de los defectos de la otra persona. Ok. Porque de las cosas que brillan, pues se enamora cualquier pelagato de cualquier lado. Las cosas que brillan, pues salen a la vista. Ya, échame mis defectos, ya. No, porque no quiero que nadie se enamore de tus defectos. Punto. Son míos, yo estoy enamorado de ellos y los guardo. Y yo cero las cosas que amo. ¿Neta no vas a decir mis defectos? No, no hay forma. Se me hace que no tengo. Ajá. Ay, qué argentina que está. Ya hay cosas. Le doy mano y se... Le doy mate y se siente argentina. Por Dios. No puedo creerlo. Esto no puedo creerlo. No, no puedo creerlo. Esto es muy fuerte. Señores, esto es muy fuerte. Oh, oh. Pero eso... A ver, ten, 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 ten. O sea, que ten, ten, ya cárate. Ten, 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 tu matecito ya. Pero sí creo que eso realmente también es el amor. O sea, poder seguir amando a tu pareja y poder querer estar con ella a pesar de que lo odias un día. O sea, yo creo que no odias a la persona. Te odias a ti por reaccionar ante ciertas cosas que no, que quizás no cumplan tus expectativas. Ay, no fíjese. Claro que a veces odias a tu pareja. Pero, 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 pero es a partir de uno. Es a partir de uno. Mucha gente, mucha gente no te va a querer por lo que yo amo. ¿Sí me explico o no? Totalmente. Bueno. Cada quien su experiencia, su historia de vida. Definitivamente. Entonces, en realidad cuando haces algo que no me cae bien a mí, estás hablando de la incapacidad que tengo yo de tolerar ciertas cosas. En lugar de sentarte, platicar de algo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Sabes cuál parte de nuestro éxito también? No hemos dejado un solo día, que aparte hemos tenido muy pocas diferencias, porque la verdad es que son muy parecidos. Paulina me dice, sí tenemos un acuerdo de que nos vamos a decir todo, ¿no? Ya cuando empieza por ahí yo sé que viene el diálogo. No, si nos decimos todo. Pero nos decimos todo. Todo. Entonces, me encanta esa manera de ir puliendo pequeñas asperezas que son, hijo, no me gustó cómo reaccionaste ante esta situación o no me gustó cómo planteaste este caso. No me gustó. Y lo dialogamos, lo platicamos y siempre, pero siempre hemos llegado a un punto intermedio donde estamos todos los dos cómodos. Oye, pero está cañón ahora que lo dices. A ver, nunca... Un día nos peleamos por algo, por un brindis que yo hice que fue maravilloso. Platícalo. Tres días para que lo entienda, Carlos. A ver, es que me sale con filo... A ver, yo con una botella de vino encima y me empiezas a hablar de Picuro. No, no, no. Yo hice... No, no, no. No te hablé de Picuro. ¿Cuándo? ¿Me empezaste a hablar de Picuro? No, yo brindé y te dije... A mí, háblame de, no sé, de algo más terrenal. ¿Ese Picuro estaba en la tierra? Bueno, resulta que un día estábamos romanceando, muy cursi, y yo le hago un brindis. Y le digo, brindo porque solo el presente no se eterniza. No sé. Lloro. Yo con la copa. ¿Estás pensando de mí solo en este momento en el presente? ¿No hay futuro entre nosotros? Le digo, no, 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 mi amor. No, 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 no. No, es que solo el presente no se eterniza porque el futuro todavía no existe. Es algo que estamos construyendo. Y el pasado, pues, ya se fue, ya no hay que recuperarlo, entonces... No, pero ahí no te dije nada. Ahí te dije, salud, y me quedé súper seria. Y me fui a dormir a tu casa ese día, ¿te acuerdas? Íbamos en el coche y me decías, ¿estás bien? Ah, sí, es cierto. Y yo, sí, estoy bien. No es cierto, no estás bien. Y llegando a tu casa me dijiste, ¿qué traes? Ah, no, nos metimos a la cama y yo me salí muy filosófica a la sala. Se fue a la sala. Qué oso, qué oso. Estaba yo viendo así el parque a lo lejos. Ella veía el horizonte y lloraba. Y veía el horizonte y lloraba. Qué pena. Y le digo, ¿qué te pasa, mi amor? A ver, a ver, he de decir que traía unos vinos encima y yo no tomo. Tomo muy poco, entonces ya con tres vinitos. Nos tomamos dos copas cada uno, dos. Y bueno, para mí eso es hasta cañón. ¿Verdad? Entonces, así dice. Entonces, le digo, a ver, es que a ti yo no te intereso para un futuro. Dímelo, dímelo. Está bien. Juan, así empieza cuando está la lejos. Su generosidad la lleva a hacer esto. Dice, no, 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 no. Si tú lo que quieres es nada más pasar el momento, pues dímelo. Y yo elijo. Yo puedo, yo, 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 yo elijo. Y no es que has decidido quedarme contigo o me voy. Pero dímelo, dame la oportunidad. Oye, si te acuerdas de las palabras, me asustaba. Claro que me acuerdo de las palabras. Entonces... Me estás malcoliando bien pinche, ¿eh? Tú me dijiste, que cuente la anécdota, bichito. Entonces, escúchame esto. Le digo, mi amor, a ver, por favor. Lo que te dije es solo el presente no se eterniza, pero porque, a ver. El futuro, como ya, el futuro no existe, el pasado ya fue, bla, bla. Bueno, el presente es lo que uno vive. Entonces, afortunada la gente que se muere en el momento más alto de su autoestima, de su amor, de su éxito. Porque eso es lo que queda eternamente en la memoria colectiva y en la memoria del alma. A mí me encantaba Epícuro, no voy a hablar de eso mucho, pero era un hombre que amaba profundamente tanto la amistad como el presente. Es un filósofo padre divertido. Yo ya me concilié con él, ya me concilié. Pero entonces, ahora ya se reconcilió con Epícuro. Pero mi brindis era eso, mi brindis era que este presente sea eterno. Estaba viviendo muchísima felicidad. Entonces, al tercer día lo entendió y dice, ¡ah, claro! Así me dijiste. Esto estuvo muy feo. Bueno, ya, ¿qué le vas a recomendar a toda la gente que nos está viendo para que crean en el amor, amor? Porque tú y yo somos muy felices, vivimos por momentos muy complicados. Yo le recomendaría... Nos costó mucho trabajo, nos quisimos morir, nos quisimos desgarrar. Y hoy estamos felices. ¿Qué les quieres compartir? Que se busquen una Paulina. No, amor. En serio, ponte en serio. Ponte en serio. No, fíjense. Creo que hay un momento en la vida donde uno tiene que tomar acción. Y cuando tomas esa acción es a través de decisiones, a través de experiencias, a través de un montón de situaciones por las que pasaste. Y que te permiten a ti que tú hagas un análisis de lo que es tu propia vida y tomar una sola decisión. Una sola decisión. Esa decisión es amarte profundamente. A partir de ahí sí vas a encontrar una persona que tú merezcas y que esa persona te merezca. Porque si no estás completo, si no eres un 100%, una unidad de amor, pues la otra persona no te va a merecer nunca. Definitivamente. Entonces, crean, crean las segundas vueltas. Creo que en un momento yo estuve muy desesperanzado. Yo pensé que ya iban a ser relaciones esporádicas. Me la paso bien ahora, me la paso bien mañana. Voy a estar solo, no pasa nada. Sé estar solo. Que aparte, esa es otra cosa que es maravillosa. La soledad y estar solo son dos cosas completamente diferentes. La soledad es disfrutarte, disfrutar esas cosas, esas cosas cotidianas, disfrutar el arte, disfrutar la compañía, disfrutar un buen libro, disfrutar. Eso es saber vivir en soledad. Estar solo, tú puedes estar con 100 personas alrededor tuyo y igual estar solo. Entonces, elijamos la soledad sana, la soledad que está dentro de la capacidad de compartirla con otra persona. Hay muchas veces que nosotros estamos en soledad porque tú estás disfrutando de tus cosas. Yo las mía y estamos tomados de la mano. Entonces, esa soledad compartida es también parte del amor. Y de hecho, esos momentos en donde estamos solos, siento que estamos más cerca que nunca. Claro. Porque nos pensamos y es cuando se nos ocurren muchas ideas, donde pensamos mucho en el futuro y siento que es maravilloso. ¿Yo qué les puedo recomendar? Yo creo que el amor más importante y el amor más grande es el propio. Definitivo. Y cuando tú veas, sientas y aprecias tu propio amor, el otro lo va a apreciar. Si tú no puedes alcanzar a ver tu propia luz, nadie la va a ver. Absolutamente nadie. Entonces, creo que debes de trabajar muchísimo en ti. Y para que no te pase como a mí, tienes que saber tu valor. Tienes que saber lo que eres, lo que quieres, lo que piensas y demás para poder compartirlo después. Pues, vale la pena enamorarte. Vale la pena creer. Claro que el amor duele. ¿Y qué más da? Duele cualquier cosa. De por sí vas a sufrir y no por amor. Por todo. Si no tienes lana, por cualquier cosa vas a sufrir. Así que, tómate el riesgo. Y por eso los queremos invitar a que nos sigan y de verdad se inscriban a este canal. Vamos a tenerles muchísimos, muchísimos temas muy interesantes de pareja, con invitados, con amigos, con actores, con cantantes y demás. Y, bueno, ¿cómo se dice? Y se inscríbanse, pongan así o lo que así o así o así. No sé cómo se hace, pero acompáñenos siempre. De ese dato así en el canal. Ahí le van a ver a la campanita. Exacto. Para las notificaciones. Exacto. Para cada capítulo nuevo. Y es momento de irnos a comer, ¿no? ¿Te gustó? ¿Cómo? ¿Va a ver otra vez? Inscríbanse en el canal, denle a la campanita para que les digan cuando viene un capítulo nuevo y así nos siguen. Ah, muy bien, ok. Así es. Así es, ok. Ahí nos vemos. Gracias. ¿Vamos a comer? A la próxima, vámonos, ¿no? Vamos. A la próxima, vámonos.